Mira, hay un problema que yo veo clave. No existe, desde que yo tengo uso y razón, manera de que se cree una tradición, de que se cree una cultura en nada. Es decir, lo más sustentable para el campesino puede ser producir frutabomba. Hicieron una fábrica de lo que fuera y el año que viene está prohibido. O no se compra la frutabomba. El año que viene son los haices. Es una cosa que no hay manera. Yo he estado en muchos países pobres. De África. De América. Y yo veo nada más a la entrada de cualquier pueblecito. Tú entras a esos mercados, como el mercado oriental de Nicaragua. A cualquier pueblecito de eso. Y tú te quedas loco. Viendo desde la visión esta mía. ¿Cómo existen ventas de tanques en desuso? Cosas que le hacen falta al pequeño agricultor. Los pequeños agricultores no tienen ni tanques plásticos para abajo. No es posible. Entras a cualquier entrada de cualquier pueblecito y ves vendiendo jaulas, mayas, alambres, tipo... Todo lo que hace falta para acá. No hayan los comercios ya más grandes. ¿Y por qué eso es? Porque no lo prohíben. Porque permiten de que eso se mantenga, se mantenga. Y llega un momento que este hombre dice, bueno, yo tengo un japonés que hace bisagra. Y ese tipo de bisagra es la que necesitan las puertas de los campesinos aquí en el lugar X. Y ese hombre contacta con aquel, le pide ajuste. Y cuando viene a ver, esa bisagra sale de allá y viene y siempre, siempre existe ese tipo de bisagra. Es decir, tú compras un refrigerador que nos pasó recientemente, con garantía. El refrigerador no duró seis meses. Lo tuvimos que devolver porque se rompió en la pieza. Entonces, es porque esa cultura se rompe y se vuelve a romper y se vuelve a romper. Hay una gente que aprendió a hacer chorizos de cerdo. Y comenzó. Compró aquí el ají y allá, bueno, lo estudió. El año que viene, no sé, por ejemplo, está prohibido la entrada de comida. El año que viene no hay ají. No hay manera de fomentar. Una cultura. Una estabilidad. De la resiliencia, de la estabilidad. No hay manera, porque la rompen, la rompen. El código de tránsito, para ponerte un ejemplo de experiencia, el código de tránsito, yo no sé la cantidad de veces, desde que yo conozco de eso, le han cambiado el número a los artículos. Vuelven otra vez, ahora es como para que el que ya se lo sabía, o en la escuela de la matemática, los hijos míos dieron una matemática, los nietos dieron, no hay manera de que, ni en matemática, se entiendan los hijos y los abuelos, o los nietos, porque le dieron a uno, una, otra, otra. Yo veo, yo no veo. ¿También has visto? No es que yo sea tan conservador, pero el juego no se puede estar rompiendo permanentemente.